Señor Rajoy, hoy una vez más habrán manifestaciones masivas en toda Cataluña, manifestaciones profundamente democráticas, respetuosas, pero convencidas de defender un derecho fundamental colectivo como es el derecho a decidir del pueblo de Cataluña. Y como alcaldesa de la ciudad de Barcelona, capital de Cataluña, frente al horizonte de la movilización del 1 de octubre y frente a las amenazas del señor Rajoy y de su gobierno, amenazas también directamente a los alcaldes y alcaldesas de nuestro país, le quiero decir que como alcaldesa tengo muy claro que mi obligación es respetar la institución, por supuesto, y sus trabajadores, sus servidores públicos, pero respetar y proteger la institución no porque sea mía ni sea de nadie, sino porque es de todos y desde luego no porque lo diga el señor Rajoy. Ahora, con la misma firmeza y la misma convicción que le digo que como alcaldesa voy a proteger la institución del Ayuntamiento de Barcelona, también le digo con la misma firmeza que voy a hacer todo lo posible y desde el gobierno municipal vamos a hacer todo lo posible para que aquellos que quieran puedan votar el 1 de octubre en Barcelona, para que puedan expresar su opinión, para que puedan ejercer sus derechos políticos y de participación política. No nos asustan sus amenazas, señor Rajoy, no se equivoque. Protegeremos la institución porque queremos protegerla, porque es nuestra, no es suya, porque es de la gente, pero desde luego haremos todo lo posible para que todo el mundo que quiera se pueda movilizar el 1 de octubre. Gracias. 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 Gracias.